En lo que concierne a países como Brasil es que encima de que Europa y Estados Unidos apoyan la guerra de esta manera logística, le continúan pidiendo ayuda y apoyo a países como Brasil, que nada tienen que ver con la guerra, y los comprometen a tomar partido en detrimento de sus propias relaciones. O sea, les piden armamento, como le pidieron los alemanes a Brasil, en detrimento de sus propias relaciones, por ejemplo, con Sudamérica, con Sudáfrica, con la India, etcétera, etcétera, ¿no? Esta guerra y lo que están pidiendo los países más poderosos, involucrados en el apoyo en esta guerra hacia Ucrania, está afectando ya de manera tangible las relaciones de los países que están alrededor, ya sea con bloqueos, con sanciones, etcétera. Yo creo que podemos esperar que en los siguientes meses más y más países en la misma posición que Brasil comiencen a tomar partido por la mediación y a quizá no rehusarse porque no siempre les es posible, pero cuestionar el no dar, suplir más armamento, ni apoyo diplomático, ni logístico, ni seguir apoyando las sanciones o bloqueos que les afectan. Vilja, hay un asunto muy interesante porque justamente ayer jueves estaba programada una videollamada del presidente ucraniano al Congreso Mexicano. ¿Cómo lees tú, en tu análisis geopolítico internacional, el que el presidente, el mandatario ucraniano, hable al Congreso Mexicano cuando se sabe perfectamente bien que Estados Unidos no está de acuerdo con la postura neutral que ha mostrado México y en la postura del propio presidente de justamente mantenerse al margen y buscar lo primero que es la pacificación de las zonas de conflicto para que no haya más muertos y más desplazados. Y por otro lado, la negociación abierta para poder solucionar el conflicto. Entonces, ¿cómo ves este mensaje de este mandatario ucraniano en un país que tiene una política de neutralidad como la tiene nuestro país a través del gobierno de López Obrador? Bueno, un punto muy importante es que México en la diplomacia internacional es un país muy respetado. A veces eso discutiendo de asuntos internos, de política interna, a veces se nos olvida. Pero México es un país respetado. Su diplomacia es respetada en el exterior. Y durante los últimos meses, especialmente durante la filtración de documentos del Pentágono la semana pasada, las cosas han cambiado para el conflicto ucraniano, para su defensa. Como hemos dicho anteriormente, en este mismo espacio, Zelensky podemos suponer que lo que quiere es salvar a su gente, salvar a su país, buscar, encontrar soluciones y encontrar el apoyo en donde lo pueda encontrar. Y es importante tener el apoyo de países como México, de países como Brasil, cuando se trata de buscar... Ellos no quieren acceder a un acuerdo de paz porque significa que van a perder muchísimo territorio y significa... Es un golpe. No pueden aceptarlo. No pueden decir, bueno, pues sí, ya ni modo, ya sucedió. No puede ser así para los ucranianos. Zelensky no lo puede hacer. Y tiene que empezar a buscar apoyos en los países que quizá en septiembre de 2022, cuando Obrador propuso este acuerdo de paz, quizá no hubieran tomado este apoyo. Ahora podemos ver. Fue hace más de un año y... No, no más de un año. Y siguen en la misma situación. Así que si hubieran tomado un punto medio de este acuerdo de paz que propuso México, quizá estarían en otra situación ahora. Ahora, como muestran los documentos filtrados en el Pentágono, Estados Unidos les da todo el apoyo de manera mediática y de manera propagandística, pero en papel blanco y negro, quienes toman las decisiones están diciendo, no nos alcanza, no podemos seguir manteniendo esa guerra por siempre. Estamos usando armamento y municiones de depósitos que tienen en todo el mundo. No se puede sostener. No pueden sostener esta guerra por mucho más tiempo. Y tiene que haber un apoyo de otras naciones para que ayuden a Ucrania a encontrar un trato justo respecto a Rusia, que no dejamos de decir es una guerra de invasión y les han quitado territorio. Y lo hemos mencionado en este espacio también. Rusia no puede salir humillado de esta guerra porque Rusia tiene armas nucleares. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que no puede durar para siempre. Pero creo yo que quizás se acercan a tener alguna especie de armisticio. Más que un acuerdo de paz, un armisticio. O sea, congelar la guerra. Es una no guerra y no paz, sino congelar lo que tienen por ahora y volver a las negociaciones. Que, otra vez decimos, era lo que decía López Obrador, bueno, López Obrador, México, en su propuesta de paz, que creó con este equipo de relaciones exteriores. Que a mí me parece que era bastante acertado. En su momento fue rechazado del todo. Y el segundo punto es que no se ha ido. Gracias. Gracias.